Buenas a todos, Robianos. Agosto, el último Rewind veranio. Se acaba el verano, se acaban las vacaciones y todos esperamos los podcasts de real o virtual con sus PDFs, repasos de actualidad y la bajada de hype semanal. Espero que os gustaran estos repasos y vamos con este último Rewind. What the Bat Estamos ante un juego muy divertido y súper recomendable para jugar en familia y amigos. Turnarnos las gafas de realidad virtual para ir superando niveles se ha convertido en una de nuestras actividades cooperativas favoritas. Consigue sacarnos siempre una sonrisa y no consigue una mejor valoración debido a detalles técnicos que todavía están por pulir. Si buscas una propuesta entretenida y divertida, no lo dudes más. Como puntos positivos destacamos Muy divertido, saca a cada paso una sonrisa. Variedad jugable y alocada a situaciones, y un aportador audiovisual simpático y acogedor. Y como puntos menos positivos, algunos aspectos técnicos a pulir y la duración ajustada y sin curvas de dificultad. Partid goalius deatu Hyun seats in Time Partid Ruacher Contribuyайтесь Part Yang Partid Part U Partid 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 Outer Space. Esta propuesta triunfa por su irreverencia. Puede que el género de las Tower Defense haya pasado de moda y sea algo repetitivo, pero aquí demuestra que todavía tiene mucho que ofrecer y cómo la realidad virtual puede cambiar la percepción del género con buenas ideas y personalidad propia. El modo Royal Like garantiza un reto que no encontramos en su modo historia y solo en lo técnico o el uso de los mandos le podríamos pedir algo más. Bueno, y el idioma. Como puntos positivos destacamos el conjunto Macarra como producto, la combinación de Shooter y Tower Defense y los quehaceres de la nave. Y como puntos menos positivos que el juego sigue en inglés, la campaña sin reto y repetitiva y no aprovecha PlayStation VR 2 ni en lo técnico ni en funciones. Iron Strike. Nos quedamos con la buena sensación que ofrece un combate fluido y lo suficientemente variado, tanto en nuestro enemigo como en el estilo de combate que podemos tener según el arma elegida. Es emocionante y retador, a la vez que el sistema de mejora resulta balanceado. Aun así, también queda el sabor de exponernos a la base de lo que podría ser un gran juego, si hubiera algo más allá de ir combate tras combate en un mundo vacío. Pero no descartes este título, pues si tienes un grupo de amigos preparados para la aventura, este podría ser un buen reto para colaborar en equipo oleada tras oleada. Y como efecto secundario, quedar bien al ayudar a los dioses de un mundo en conflicto. Como puntos positivos destacamos su variedad de armas y el desempeño de sus mecánicas, las propias mecánicas de combate fluidas y retadoras, el apartado multijugador divertido colaborativo y el equilibrio en el sistema de mejora a lo largo de cada partida. Y como punto menos positivo, un mundo vacío más allá de cada enemigo, poca variedad de enemigos, partidas muy largas sin un fin claro ni variedad a lo largo de ellas, comunidad poca activa e historias prácticamente de relleno y para dar contexto, sin ser claros de cómo ir avanzando. Fracket, juego absolutamente recomendable si queréis vivir una emocionante película de acción en VR en primera persona. Sin duda, Fracket será vuestro juego. Excelente aventura de acción que ahora llegará más público gracias a Quest y que merece estar en todas las plataformas y saltar también a Pico y Playstation VR 2. Y ya que estamos, que piensen en una segunda parte más larga, que 3 horas de diversión para una película de acción es mucho, pero para un videojuego se queda corto. Como puntos positivos destacamos 100% de adrenalina en jugabilidad, diseño artístico y de niveles notable y el audio sobresaliente. Y como puntos menos positivos, las voces están en inglés y la aventura solo dura 3 o 4 horas. Ok, vamos a hacer esto. ¡Vamos a buscarlo! ¡Woooh! Pues eso fue el mes de agosto, muy cortito de análisis y muy cargado de calor, al menos donde yo vivo, claro. Miedo me da al otoño que viene, lleno de juegos que ojalá sean todos juegazos y no decepcionen. Y recuerda, cada uno de estos análisis los tenéis de forma mucho, pero que mucho más detallada en la web de realo-virtual.com. Algunos con anexos de diferentes sistemas analizados, otros con comentarios sobre parches con mejoras e incluso DLC, así que si vieron alguno que les interesó, no se olviden darse una vuelta con la web. Y dicho esto, me despido. Ya no sé si seguiré haciendo robin mensuales o me dedicaré a mis labores, pero bueno, siempre pueden contribuir al Patreon para que realo-virtual.com se haga más grande. O si no, no estará de más que si no lo han hecho ya a estas alturas, se suscriban al canal, nos den algún like y si se animan nos dejen algún comentario. Pues eso, hasta otro Robiano, me voy a agarrar con la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!